9 y 30 de la noche en presencia de nuestros delegados de la Lotería Santander y La Perla lo tiene todo. Damos inicio al sorteo 0982 para hoy 28 de junio del 2022. Y el número ganador para Julón anoche es... 9, 4, 7, 5, 94, 75. Le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto. Correcto, Paola. El número ganador es el 94, 75. Efectivamente, el número ganador para Julón anoche es el 94, 75. No olvides jugar tu raspa y listo en cualquiera de los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.